Yo quiero que el legado de mi mamá sea grande toda la vida, nunca quiero que la gente se olvide de ella, de su música y voy a hacer lo necesario de que siga por muchos, muchos años, no nomás con el canto, pero también con seguir con I Love, con Jenny Rivera Love Foundation, con cosas así, siento que así es la mejor manera de honrar a mi madre. Para el Día de las Madres todavía no tengo nada preparado, es un día muy difícil para mí, pero sí me la quiero pasar en familia, con los niños, en casa, ir al jardín donde está mi mamá descansando, algo así, nada de party.